Sean bienvenidos a un nuevo video de la anatomía de la cabeza y hoy hablaremos acerca de los músculos masticatorios, es decir, de los músculos de la masticación. Básicamente abordaremos cuatro grandes músculos, hablaremos del músculo macetero, del músculo temporal, del músculo terigoideo medial y del músculo terigoideo lateral. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. Muy bien, entonces comenzamos con el músculo macetérico, el músculo maceterino o simplemente un músculo macetero. Este es un músculo que se encuentra superficial a nivel de lo que es la región lateral de la cara, cubierto por esta poneurosis que ven aquí, que es la poneurosis maceterina. Esto que ustedes ven aquí que parece tejido adiposo, en realidad es la glándula parótida. Este músculo macetero es cubierto por todo su espesor a través de este músculo, que es el músculo cutáneo del cuello, también llamado músculo platismo. Entonces una vez que nosotros seccionamos esa fascia maceterina, nos encontramos con este tejido adiposo, que es el tejido adiposo bucal. Este tejido adiposo envuelve tanto al bucinador como al músculo macetérico, es el que le da la redondez al carrete, al cachete. De hecho se dice que en los niños, en las resignaciones, es muy abundante este tejido adiposo y es el que hace que cuando esto succione no le colapse la boca, sino que le mantiene la redondez de la cara gracias a este músculo. Entonces en esta disección vamos a ver el músculo macetero, aquí lo vemos más profundamente, como se está originando a nivel de lo que es el arco cigomático, en su borde inferior así como en su cara más interna, más medial. Este músculo se dirige hacia abajo en sentido oblicuo para insertarse en todo lo que es la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Es innervado, como lo ven aquí en la siguiente imagen, por una rama del B3, ¿qué significa B3? Es el quinto, B del 5 del número romano, su tercera rama. Recuerden que el quinto nervio craneal es el nervio trigémino y su tercera rama es el nervio maxilar inferior. Entonces de una rama de ese nervio maxilar inferior, que saben que es la tercera rama del trigémino a su vez, es que se origina el nervio maceterino, como lo ven aquí, pasando por la escotadura del maxilar inferior para innervarme, entonces lo que es el músculo macetero. ¿Cuál va a ser la función de este músculo macetero? Básicamente es elevar la boca. Se dice que su función es elevar al maxilar inferior, es decir, cerrar la boca. A eso me refiero con elevar a la boca. Ahora, hay muchos autores que sostienen que este macetero tiene tres porciones. Esta porción que sería la porción superficial, esta que ven aquí cortada sería una porción intermedia y esta que ven aquí es la porción profunda. En esta imagen que les mostré anteriormente, se ven básicamente dos porciones. Se ve esta que sería la porción superficial y esta que se ve un poquitico más detrás, insertándose en lo que es la porción cigomática, hueso temporal, que sería la porción entonces profunda. Entonces, aquí seccionado lo que es la inserción en sí, en lo que es la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, del maxilar inferior. El segundo músculo masticatorio es el músculo temporal. Este músculo temporal, veanlo allí, se está originando a nivel de todo lo que es la fosa temporal. Ahora vemos este corte, esta imagen del Neter, se origina específicamente en la línea curva inferior temporal. Entonces, su origen es alrededor de toda esta fosa temporal, es decir, en el hueso frontal, en el hueso parietal, en el hueso temporal, incluso en el hueso esfenoides. Además de esto, vamos a esta fascia, esta aponeurosis, esta es la aponeurosis temporal. También se dice que él se origina en la porción profunda de la aponeurosis temporal, que sería esta, esta sería la porción superficial y esta sería la porción profunda. Entonces, este hueso, este hueso, perdón, este músculo temporal se dirige hacia abajo, pasando, ocupando toda la fosa temporal, a través de lo que es el espacio cigomático, medial al arco cigomático, y termina insertándose de una manera muy complicada a nivel del maxilar inferior, específicamente en el vértice del apófisis coronoides, en lo que es la cara medial del apófisis coronoides, y en lo que es el borde anterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Su inervación, igualmente que el macetero, es por una rama del nervio maxilar inferior, que recuerden que es la tercera rama del nervio trigémino, por eso la llamamos B3. Específicamente, este nervio se llama nervio temporal. Entonces, ambos nervios, el temporal y el maceterino, son ramas de la división anterior, de la rama del maxilar inferior, del nervio trigémino, quinto paracranial. Ese trigémino, básicamente, es el que inerva los músculos masticatorios. ¿Cuál va a ser entonces la función del temporal? Recuerden que la función es el lugar donde se inserta, entonces su función es ayudar a elevar al maxilar inferior, es el que ayuda a terminarme de cerrar la boca, cuando yo aprieto los molares, que presiono fuertemente la boca cuando la cierro, eso es gracias al músculo temporal. Ahora bien, vamos a hablar entonces de los últimos músculos masticatorios. Vemos que profundo al temporal se encuentra este músculo, que es el que les voy a explicar a continuación. En esta disección, cortamos a lo que es el arco cigomático, cortamos a lo que es el músculo temporal, y tenemos entonces al músculo terigoideo externo, también denominado terigoideo lateral. Este músculo terigoideo externo, vean que tiene dos cabezas de orígenes, una cabeza superior y una cabeza inferior. La cabeza superior se origina en una zona denominada cresta del ala mayor de este hueso, que es el hueso esfenoide, entonces la cresta es el ala mayor del esfenoides, así como también se origina en la porción infratemporal del esfenoides, ese es su vientre superior. El vientre inferior, que algunos autores dicen que es independiente del vientre superior, se origina básicamente de la lámina terigoidea lateral, del gancho, del gancho no, de la lámina terigoidea lateral del mismo hueso esfenoide. Este músculo se va a dirigir entonces hacia atrás, ambas porciones se unen, y se inserta como uno solo en todo lo que es la cápsula de la articulación temporomandibular, que es la articulación que se entra en el maxilar inferior, y el cóndilo del hueso temporal. Entonces además de insertarse en la cápsula articular, se inserta en lo que es el cartílago articular, y en una fosita, que se llama fosita terigoidea, que tiene esta porción condilar del maxilar inferior. Es muy importante que ustedes vean mi video del maxilar inferior, para que entiendan los lugares donde se están insertando estos músculos. Entonces la inervación de este también va a estar dada por el nervio maxilar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino, y específicamente una división de su tronco anterior. Fíjense ustedes que este músculo terigoideo lateral, al insertarse en la cápsula articular, y en lo que es el cóndilo, cabeza del maxilar inferior, al contraérselo lleva hacia adelante. Entonces su función es ayudar a abrir la boca, vean que es todo lo contrario a lo que hacía el temporal macetérico que la cerraba. El terigoideo lateral actúa sinétricamente con el músculo digástrico anterior para ayudar a abrir la boca. Además al echar el cóndilo hacia adelante, me va a causar la protrusión o la protracción de lo que es el maxilar inferior. Y es lo que hace entonces que cuando cerremos la boca, no se vaya la cabeza, el maxilar inferior, más atrás del cóndilo temporal, sino que hace que la articulación se mantenga allí, gracias a este músculo terigoideo lateral. Aquí vemos esta imagen del sota, igualmente las dos porciones, la porción que se origina en la cresta de la lámina de los fenóides, y la porción que se origina de la cara externa de la lámina terigoidea lateral. Vean como ambas porciones juntas se insertan en la cápsula articular. Aquí una versión profunda, esta sería la lámina terigoidea lateral. Fíjense como en la cara externa específicamente se origina lo que es el músculo terigoideo lateral. Vean como va buscando la cápsula de la articulación temporomandibular. Vamos a pasar ahora al músculo terigoideo medial, para terminar entonces con estos músculos masticatorios. Este músculo terigoideo medial es un músculo también llamado terigoideo interno que también va a tener dos porciones, fíjense. Va a tener una porción superficial y una porción profunda, ya no es como el terigoideo lateral que era superior e inferior, no, esta es superficial y profunda. Ambas porciones abrazan a la porción inferior de lo que es el músculo terigoideo lateral. ¿Cuál va a ser su origen? Bueno, fíjense ustedes, la porción profunda que sería esta, se origina en la lámina terigoidea lateral, pero específicamente en la cara interna, a diferencia del terigoideo externo que era en la cara externa, esta es en la cara interna de la apófisis, o de la lámina, perdón, terigoidea lateral. Además, se origina a nivel de lo que es el hueso palatino, a nivel de una apófisis denominada apófisis piramidal. Esa es la porción profunda. La porción superficial se origina en la misma apófisis piramidal del hueso palatino, lo que pasa es que aquí no se ve bien porque estaría profunda el maxilar superior, y además se origina en la tuberosidad del maxilar superior. Ambos músculos, como uno solo, se insertan en la cara interna de lo que es la rama ascendente del maxilar inferior, como lo ven aquí en esta transparencia, en una zona que se llama tuberosidad terigoidea. Aquí lo vemos, básicamente esta sería la lámina terigoidea lateral, vean que en su cara interna se está originando entonces lo que es el músculo terigoideo medial. Esa sería entonces su porción profunda. La superficial no se ve ahí bien en la imagen, pero vean como ambas porciones, profunda y superficial, se insertan como una sola en la cara interna de la rama ascendente del músculo maxilar inferior, en una zona muy rugosa denominada tuberosidad terigoidea. Va a estar innervado también por una rama nervio trigémino, de su división del maxilar inferior. Y su función es, ayuda a elevar el maxilar inferior, es decir, actúa sinérgicamente con el más heterino y con lo que es el músculo temporal. Pero a su vez también ayuda a llevar el maxilar inferior hacia adelante, entonces hace protrusión. Por eso es que también entonces se dice que es sinérgico al músculo terigoideo lateral. Esto ha sido todo el video, no olvides suscribirte, es muy importante en el circulito que te sale aquí, dale like al video, y no olvides seguirme en Instagram, en arroba juan piso sánchez 13 king.